¿Qué es la xenofobia? La xenofobia se puede definir como cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, hacia una persona principalmente con una característica en particular, que se refiere a una persona extranjera, la cual sufre como tal de esa discriminación o como tal se puede creer como un racismo hacia esa persona. Dos ejemplos de personas xenófobas. El ejemplo más claro que podemos tener en este momento es Donald Trump, el cual quiere que América vuelva a ser lo mismo de antes, que hayan puros americanos en el país y eso no puede ser posible. En el caso de Donald Trump, mucha gente piensa igual que él, su mensaje va dirigido a los americanos, no le importa que piensen los mexicanos y en este caso se ve reflejada un caso claro de xenofobia, puesto que él está discriminando a los mexicanos, está atacándolos de una manera muy racista, desde el color de piel, desde motivos como el que ellos no sepan trabajar, no sepan ser ordenados, no les gusta leer, son muchas cuestiones de las cuales él está atacando de manera indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación y xenofobia? Pues discriminación, desde mi punto de vista lo veo más como una agresión física o verbal hacia una persona y como tal xenofobia es un tipo de discriminación pero más personal en el cual tú ves menos a una persona extranjera, a la cual no le tienes el mismo valor, la tratas de diferente manera, igual puede haber un tipo de agresión pero como tal lo mencionaba la definición, puede llegarse a haber más como agresión hasta asesinatos a ese tipo de personas por un odio o una rabia que puede llegar a sentir esa persona sin razón alguna. ¿Qué opinas de la xenofobia? Pues es un tema un poquito controversial puesto que ataca más que nada la idea de la igualdad, de que debería haber una igualdad, de que este tipo de gente tiene pensamientos muy negativos, un ejemplo muy claro es Donald Trump, en donde no tiene una idea clara y solamente está pensando por todos los estadounidenses en vez de pensar por él mismo. Él está dando una idea en donde se le da menor valor a una persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!